Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Margaret y el día de hoy les voy a traducir un video que hizo el abogado Joseph, que se trata de un residente permanente que estuvo fuera de los Estados Unidos por aproximadamente cuatro años. Él tenía un historial muy complicado ya que le habían negado la visa de SP-1 dos veces anteriormente. Cuando fue a su entrevista, él oficialmente simple declaró que no tenía lo suficiente de pruebas. Por ejemplo, no había hecho declaraciones de impuestos, casi no tenía fuertes lazos con los Estados Unidos, y el oficial simplemente dijo que él podría haber regresado a los Estados Unidos mucho más pronto. Sus hijos estaban desesperados por ayudarlos y fue su hija específicamente la que nos encontró en YouTube e hizo una consulta para ver cómo les podíamos ayudar. Nuestro equipo preparó todos los documentos y los acompañamos a él y a su hija al bordo de México y luego pudieron entrar a los Estados Unidos. Y les vamos a contar todo lo que pasó para obtener el éxito. Para empezar, el problema legal fue que el residente permanente estuvo fuera de los Estados Unidos por muchos años y tenía que comprobar que no había abandonado su residencia. Lo normal es aproximadamente que no pase un año y este cliente estuvo fuera por casi cuatro años. Y todavía para acabarla no tenía casi nada de documentos para comprobar que él no intentó de abandonar su residencia y que de veras vivía en los Estados Unidos. Pero uno de los beneficios de ir al bordo para presentar tu caso es que te pueden acompañar tus familiares, ya sean los residentes permanentes o ciudadanos. Y en este caso, eso fue exactamente lo que hicimos. Sus dos hijas, que son ciudadanas y son unas enfermeras excelentes, nos acompañaron con el papá y todos nos reunimos en México para entrar en el bordo. Antes de que nuestro equipo fuera al bordo con la familia, nosotros preparamos todos los documentos para presentar y fuimos y hablamos con los oficiales. El abogado Joseph habló y presentó todo el caso y pusimos mucho enfoque en la familia, que sí eran ciudadanos. Y ya después Joseph explicó todas las tragedias que le habían sucedido. Por ejemplo, él estaba atrapado por COVID, había tenido varias enfermedades. En estos casos, se tiene que comprobar que usted tuvo una buena razón de irse y de permanecer mucho tiempo fuera de los Estados Unidos. Y también se tiene que comprobar que tiene fuertelazos con los Estados Unidos. Él no tenía las dos cosas, pero sí tenía muchas razones por las que se fue y por las que se tuvo que quedar. Nosotros enfocamos en lo positivo de su caso, al igual a su familia, que como mencioné, eran ciudadanos. Y con esto pudimos obtener la aprobación del caso. Cuando estábamos en línea para hablar con el oficial, el cliente se dio cuenta que había perdido su mochila y que la había dejado en un coche. En el momento, sí nos estresamos algo porque el cliente tenía todos sus documentos en esa mochila. No sabíamos dónde estaba ni dónde la dejó. Pero lo bueno es que nosotros siempre estamos planeando y tenemos un plan B. Es por eso que vamos las dos personas, no solo una persona. Y también tenemos nuestro equipo en los Estados Unidos que cualquier cosa nos están apoyando. Como les expliqué, siempre tratamos de tener diferentes planes, estrategias, de tratar de improvisar en el momento. Como ustedes saben, en la vida a veces las cosas pasan, entonces ayuda mucho cuando uno se ha preparado. Si usted ha perdido su tarjeta verde o quizás ha estado fuera de los Estados Unidos por mucho tiempo, por favor llámenos y podemos ver si los podemos ayudar. Cuídense. Bye. Cuídense. 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 Cuídense.